Un pedacito nomás para terminar nuestro trabajo, porque nos viene el programa de Emiliana Kispe, cocinera que le da sabor a la vida. Me ha parecido interesante la última encuesta de la CELAC, es un organismo internacional. Yo no soy muy amiga de las encuestas, no es lo que más me interesa la cuestión del voto, sino la cuestión de la sensación. Y quiero compartir algunos datos con ustedes, porque además la fecha de trabajo ha sido entre el 13 de junio y el 3 de julio, y el 3 de julio. O sea que esto está fresquito, fresquito, fresquito. A mí me sorprendió ayer en el cambio de gabinete, primero que, bueno, imagínense, o sea, cambiar de gabinete en este momento, que se vaya el ministro de Economía, que entre un, no sé si decir un ropero de dos cuerpos, como es el señor Óscar Ortiz, un hombre sin labia, sin capacidad de análisis, sin prestigio, sin capacidad de gestión, sin experiencia, sin, 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 sin. De entre de ministro de Economía. Y bueno, les cuento que durante la posesión, estaba sentada en el palacio de gobierno Yanine Áñez, haciéndose un masaje al cuello. ¿En serio? Se estaba haciendo estiramientos en el cuello, estaba haciendo estiramientos así tipo zumba, mientras hablaba uno de los ministros que va, vamos a, vamos a, vamos a hacer plan de empleo, mi presidenta, ya le importaba a ella, ni, miren que es una mujer que vive de las apariencias. Y yo creo que en esa situación se notaba que ya no le importaban ni las apariencias. Entre el público estaban varios ministros de Estado. El ministro de Justicia, imagínense lo que es el ministro de Justicia, a esa misma hora se estaba enterrando una niña violada y estrangulada en el alto. El ministro de Justicia estaba prácticamente semi echado en su silla con su chamarrita. Yo no soy una mujer de trajes oficiales, pero sí sé que este gobierno es un gobierno de trajes oficiales. Entonces el ministro de Justicia estaba como aburrido mirando el acto, medio echado en su silla con una especie de chompa, chamarra, y estaban ahí algunos ministros. La canciller no estaba. Y, oye, están posesionando a un nuevo ministro de Economía. Y además lo anterior, que se supone que era la ficha del gobierno, porque todo el mundo decía, no, el ministro de Economía es el prestigio, se va por razones personales. Es desbandada, es desbandada, es estampida. Se va por cuidar el poco nombre que le queda. En ese contexto yo creo que aceptar un puesto de este gobierno es un absurdo, es una ridiculez. Y vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de los recientemente nombrados directores, directoras de museos, porque francamente, aparte que es interesantísimo el grupo para morirse de risa, yo no sé qué hacen aceptando el puesto. Con una excepción, el caso de Rosana Barragán, que es un caso aparte. Pero bueno, estoy con la encuesta de la CELAC. Entonces, esta encuesta refleja muy bien lo que ha sucedido ayer en el Palacio de Gobierno. Bueno, es una encuesta realizada entre el 13 de junio y el 3 de julio. Es una encuesta realizada a personas mayores de edad. Y han preguntado varias cosas. Primero, sensaciones sobre la situación nacional. Esperanza, confianza, incertidumbre, indiferencia, angustia, enojo. 15% de las personas tienen una sensación de enojo. 20% tienen una sensación de angustia. Si sumas angustia y enojo, el 35% de los y las encuestadas están entre el enojo y la angustia. 29% tiene una sensación de incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. Y 20% tiene una sensación de esperanza. 6% tiene una sensación de confianza. Estamos hablando de los encuestados. No tienen necesariamente que reflejar todo. Vamos a ver la evaluación de la gestión de gobierno. Evaluación de la gestión del gobierno. Gestión de la pandemia. Entre regular, mal, mala y muy mala, suman el 59% de los encuestados. Entre la gestión económica, sobre la gestión económica, entre regular, mal, mala y muy mala, suman el 65,2% de las personas. Realmente, la sensación que hay, esta es una encuesta que, bueno, la tomamos en cuenta, pero la sensación es muy grave. Muy grave, muy grave. El gobierno se está cayendo y no se ha caído porque no hay nadie dispuesto a ir a agarrar las llaves del palacio. Por si acaso, si quieren ser presidentes o presidentas interinos y no sé qué, esta es la gran ocasión. Principales problemas del país. El 63% de la gente considera que es la economía. El 53% de la gente considera que es el coronavirus. El 34% de la gente considera que es la corrupción. El 30% de la gente considera que es la pobreza. El 5% de la gente considera que es la situación política. Y, bueno, luego hay otros temas. Entonces, quiere decir que en Bolivia, por encima del problema del coronavirus, lo está colocando la gente al problema de la economía. O que van muy paralelos. Esto me parece interesante. Ingresos y pandemia. ¿Cómo ha afectado la situación actual generada por la pandemia del coronavirus a los ingresos en su grupo familiar? Redujeron en parte sus ingresos el 52% de la gente. El 38,2% han dejado de percibir todos los ingresos por la crisis. O sea, hay un 38,2% de la gente que no tiene un peso. Piensen ustedes, es que es muy fácil pensarlo. Toda la gente que trabaja en la noche. Toda la gente que trabaja en la noche ha dejado de percibir. Toda la gente que trabaja en hotelería ha dejado de percibir. Toda la gente que trabaja en turismo y toda la cadena de turismo ha dejado de percibir. Es muy grave. Y hay un 8,5% que no les ha afectado. Medidas del gobierno de dañes de bonos sociales. Tanto que hacen su propaganda. Un 26% de la gente considera que son medidas adecuadas. Un 63,9% considera que son insuficientes. Es decir, que no condenan los bonos. Pero dicen, ¿para qué alcanza? No es suficiente. No quieren que la gente se contagie. No quieren que la gente salga. Denle bono. En serio. Denle salario. No hay otra alternativa. Bueno, ubicación de la gente que ha sido encuestada. ¿Cómo se auto ubica? Clase alta, el 0,3. O sea, muy pocos de clase alta han sido encuestados. Clase media de toda la vida, el 24%. Clase media de origen popular, el 40%. Clase popular, el 31%. No saben o responde, el 4%. Entonces, esa es más o menos la composición de la gente que ha sido encuestada. Esto me parece interesante también, la cuestión de la deuda externa. La pregunta es la siguiente. En relación a la deuda externa que tiene Bolivia, ¿con cuál de estas opciones está más de acuerdo? Se debería pagar tal como está, el 17%. Hay un 17% de chiflados que creen que hay que pagar como está. Hay un 20% que cree que hay que dejar de pagar la deuda y exigir su anulación. Es la postura a la que yo me sumo. Y hay un 62,4% que considera que hay que suspender los pagos y renegociar la deuda externa. Esto me parece interesante porque nos está reflejando que la gente sí está pensando cómo salimos de esta. Tú puedes en una encuesta poner esta pregunta. Esto me ha parecido lo más inteligente de esta encuesta, por eso la estoy leyendo. A mí no me interesa las encuestas solo de aprobación o reprobación de la Añez o de intención de voto, porque de allá creo que las elecciones son necesarias por tragedia, por la vía de la tragedia, pero ninguna solución para el país. Pero la gente está pensando cuáles son las soluciones que el país necesita. Miren esta próxima pregunta para que ustedes piensen cómo van a ir las elecciones y cómo van a ir las protestas sociales. ¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en que se crearan nuevos impuestos a los más ricos del país? El 64% de la gente, o sea mayoría requete mega maxi absoluta, dice que sí. Basta de que se laven las manos. El 29% está en desacuerdo. Todo el mundo quiere de una vez impuestos a las grandes fortunas. Y basta, basta de que se laven las manos. Y miren, aquí un aplazo, atención Página 7, atención La Razón, atención Unitel, atención Reduno, medios de comunicación. Estamos en la mira. Y no es que estamos en la mira de unos encuestadores. Estamos en la mira de la población. ¿A qué diablos nos estamos dedicando? Y sobre la labor que están haciendo los medios de comunicación en líneas generales, ¿usted cree que están informando correctamente o que hacen propaganda? Él, por favor, es que esto es para llorar. El 73,2% de la población cree que los medios se dedican a hacer propaganda. Y yo me sumo a esos. Y, bueno, creo que nadie cree que informan correctamente. Nadie cree que informan correctamente. Impresionante. No quiero entrar a la parte. Tiene una parte. Pueden ustedes entrar a mostrar, a ver. En el Google ponen encuesta CELAC, julio 2020, Bolivia. Y ahí va a salir todos los... No me interesa entrar a intención de voto y no sé qué. Porque yo creo que eso va a cambiar mucho. Yo creo que eso va a cambiar mucho. Pero creo que los datos que les acabo de leer reflejan muy bien la atmósfera que la reflejaba el Canal 7, les guste o no les guste, que reflejaba muy bien el Canal 7 ayer cuando juraba el ministro de Economía. El ministro de Economía o la ministra de Economía son en un gobierno prácticamente uno de las carteras más importantes. Y la cancillería se supone que es otra cartera importante. Imagínense, la canciller está poco menos que declarada en clandestinidad. No ha resuelto los problemas de ninguno de los sectores de exiliados y exiliadas del neoliberalismo de nuestras fronteras. Y el ministro de Economía es el hombre con menos credibilidad que puede haber en el país, con menos capacidad didáctica, con menos inteligencia, con menos formación, con menos sentido de nada, que es un ropero de dos cuerpos, el señor Óscar Ortiz. Ese ha sido el pesado regalo de ayer. Bueno, yo me despido conmigo hasta mañana a las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado.